Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Estos días de Comic Con. Y se reporta que un trágico accidente ocurrido la tarde del martes en el cajón pudo haber sido provocado por un ataque epiléptico. Todo parece indicar que fue lo que le sucedió a esta conductora cuya hija adolescente trató de frenar, pero le fue imposible. Lamentablemente el conductor de este vehículo blanco perdió la vida y fue identificado como Héctor Nambo de 60 años, originario de Tijuana, con residencia en San Diego. Un total de seis autos estuvieron involucrados en el accidente. Una persona más fue hospitalizada. Y agentes de la patrulla fronteriza en el retén de San Clemente incautaron metanfetamina líquida encontrada en tres garrafones de supuesta agua a bordo de una camioneta conducida por un mexicano. La droga está valuada en más de 600 mil dólares.